La chistina está meñada en la calle y la chistina fue entre la basura. La chistina está meñada en la calle y la chistina fue entre la basura. Esa bulla que hacen todos los días, eso es horrible, allá donde yo vivo, lo mismo. Y aquí saca un poco tal, con esa pegada ahí. Y donde te pega huevo a venir, ahí está. Ah, bueno. No, 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 no.